Segunda dosis de la vacuna. Yo quiero la segunda dosis de Sputnik para cualquier edad, tengo que esperar que me toque. Claro, esperar en casa que llegue el turno. El turno, y esto es acorde a lo que manda la nación de las vacunas existentes, o sea, no queda otra. Ahora, si yo tengo 40 o más años y accedo y me doy cuenta que me puedo poner una segunda dosis y puedo intercambiar, estoy de acuerdo, es a partir de hoy y es importante que lo hagamos. Es de manera espontánea, vengo de casa y me coloco moderna. Absolutamente, es en forma espontánea. Lo único que nosotros pedimos, moderna es multidosis. Entonces, sobre el final de la hora, supónganse hoy a partir de las 4, a medida que va pasando el tiempo, porque de lunes a viernes se cierra, abre a las 9 y cierra a las 6 de la tarde. Yo tengo que pensar que sobre el final de la hora van a haber, tengo que contar con la cantidad de gente, 14 personas, para poder utilizar los frascos modernos, porque si no, quedan dosis que se tiran. ¿Cómo nos vamos a ordenar? Por nombre de vacunas, por tipo de vacuna. Sinopharm, plazo mínimo, 30 días. Si a mí no me debo el turno de Sinopharm en esos 30 días, vengo espontáneamente acá, o a cualquier centro de vacunación, y al centro de vacunación que está más cercano a mi casa y me van a colocar de manera espontánea la vacuna. ¿Con el carnet y con el documento? Siempre, siempre, siempre tengo que ir con el carnet y el documento. Si tuve alguna desgracia con el carnet, bueno, igual voy. Pero por favor, es un documento importantísimo el carnet de vacunación. ¿Qué pasa con AstraZeneca? AstraZeneca. Periodo mínimo entre vacunas, 8 semanas o 2 meses. No me debo el turno, me voy al centro de vacunación más cercano para que me pongan la segunda dosis. Siempre llevando carnet y dené. Moderna, sí. ¿Por qué la elección concretamente? ¿Decidieron no esperar quizás el segundo turno del Sputnik? Sí, no esperarlo y vacunárselo antes posible. ¿Es importante para el trabajo, la familia? Para estar tranquilos. ¿Llegó el segundo turno de Sputnik? Sí, señor. Importante, digo, ¿la estabas esperando? Obvio, de abril. ¿Trabaja más tranquilo? Tranquilo, sí, más seguro. ¿Te llegó el turno de Sputnik? Me llegó el turno de Sputnik. Un turno tan esperado, ¿no? Tan esperado, sí, vos lo has dicho, tan esperado. ¿Ahora se va a trabajar más tranquilo? Más tranquilo, ya me voy a trabajar más tranquilo y bueno, por lo menos ya estamos bien reforzados. Y hemos tenido muy buena recepción de gente de esa edad, así que está viniendo mucha gente en forma espontánea para recibir la combinación. Y la gente lo ha tomado muy positivamente. ¿Alguna recomendación para la gente? Y que se siga cuidando, que se acerque al vacunatorio, que en realidad todavía estamos con el tema de los turnos espontáneos para primeras, segundas dosis, para las segundas dosis con los días cumplidos, los 30 días de la Sinopharm, los 56 días de AstraZeneca. Así que los esperamos y acá estamos para lo que necesiten. Con Moderna, sí. Porque no me habían llamado, así que como estaba en esta opción, opté por esta opción, porque dice que está muy buena la combinación también. No, yo pienso que sí, por lo que comentaban los científicos, sí, parece que tiene una mayor cobertura también. Así que para mí es segura. ¿No preferís esperar por la espumbre? No, no, lo que pasa es que ya pasó en tres meses y no me han llamado. Bueno, ¿por qué estás por la combinación? Bueno, y dos recomendaciones médicas. Me dijeron que es muy buena la combinación, ya que hay poca cantidad de espumbre para segunda vuelta. Bueno, hay que seguir. Porque en el 7 sentimos la novedad que dijo, bueno, los chicos del canal. Así que, bueno, estamos acá para combinar con tranquilidad y estamos seguros. Para poder después el día de mañana viajar. Por supuesto que la vacuna que sea y que esté aprobada para combinar, no tengo ningún problema en colocármela. Han aprobado Moderna y AstraZeneca como posibilidad de combinar con la Sputnik. Me parece fantástico lo que haya. Bueno, por lo menos tranquila, aunque no sea la misma. La prefiero, porque con esta nueva variante que ha entrado, bueno, tenemos que estar protegidos.